Amigos, amigas de la región, hoy estamos a tres meses de haberse aprobado la ley 3556 el día 29 de abril, ley de que crea la autoridad de reconstrucción con cambios. ¿Por qué es importante explicar a tres meses de la creación de esta ley? Ley que además hay que marcar que en un tiempo récord fue no solamente promulgada, revisada por el Congreso, sino que creo que eso marca la voluntad del gobierno de tener un marco presupuestal en el cual intervenir rápidamente en la reconstrucción. Una vez publicada esta ley, esta autoridad de reconstrucción nacional consta de un directorio en el cual está la autoridad, que es el señor Pablo de la Flor, además con los ministerios de vivienda, de agricultura, PCM, obviamente, el ministerio de economía y el ministerio de transportes. Son cinco ministerios que en este directorio deciden dónde invertir o cómo hacer las inversiones, aprobación inicial de las inversiones de este plan de reconstrucción que se va a hacer. El mandato de esta ley es que en los tres meses, o cuatro meses, perdón, de haber publicado la ley, esto es el día 6 de septiembre, vamos a tener un plan de reconstrucción en el cual involucran todas las obras que hay que hacer a lo largo de estas seis regiones involucradas. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima Provincias. ¿Qué es lo que es importante hasta este momento? Esta autoridad de reconstrucción se reúne en un directorio todas las semanas, todos los miércoles es su directorio y toma decisiones. Nosotros como región hemos gestionado obras, no esperar hasta que tenga el plano o el plan de reconstrucción hasta el mes de septiembre, sino que hemos gestionado de que hay obras que no pueden esperar, que tienen que aprobarse antes de tener el marco total del plan de reconstrucción. Estas son actividades que reducen la vulnerabilidad ante un fenómeno en niño que pueda aparecer en las lluvias y que si lo esperáramos hasta septiembre demoraría tanto la ejecución de la obra que podría poner en peligro la ejecución. Por ejemplo, la descolmatación de los ríos, los diques que son importantes y además hemos introducido otra idea fundamental que es recuperar un poco la transitabilidad. Esto es importante porque en este momento la ciudad de Piura y de todas las ciudades de la región de Piura tiene polvo, huecos, falta de transitabilidad, afecta a la salud, etc. Eso es lo que hemos convencido de que hay que hacerle una rehabilitación o un mantenimiento a esas vías que van a permitir que haya transitabilidad hasta que podamos nosotros invertir el dinero en reconstrucción total, que implica el agua y el alcantarillado, implica la carpa asfáltica, implica la iluminación de las vías. Entonces creo que hasta ese momento que va a demorar el mar, hasta el próximo año, vamos a hacer esta rehabilitación de vías y por eso tenemos unos fondos para poder invertir. Hasta ahora en esos nueve directorios, hasta el día 29 de junio, se dio el primer decreto supremo, en el cual se aprobó inicialmente alrededor de 600 millones de soles, de los cuales una parte, lo iba a ser la región, se ha trasladado para eso 64 millones de soles, que implica los diques margen izquierda, margen derecha del río Piura y los drenes 1308 y el dren de Cechura en la zona del Bajo Piura. Además de algunas vías para poder rehabilitar, algunas vías mantenimiento de algunas vías y rehabilitación que se pueden dar en los próximos dos meses, vuelvo a decir, para recuperar transitabilidad. Hasta este momento tenemos esto aprobado, pero hasta aquí, esto es hasta junio, un mes después, siguiendo los directorios, se han logrado aprobar hasta este momento ya 900 millones de soles para la región de Piura, de los cuales 600 millones iniciales están en los sectores, en los ministerios, para hacer viviendas, para los puentes, en el Ministerio de Transportes, para hacer la descolmatación de los ríos y canales en el tema de agricultura, básicamente es el global el mayor punto, aproximadamente el 60% y el 30% lo ha aprobado al gobierno regional para hacer algunas obras, como le vuelvo a decir, trabajo de defensa, básicamente, ribereñas y descolmatación de estos drenes. Pero, ¿qué pasa? Esto continúa los directorios y sabemos que ahora, así como le han aprobado los ministerios, así como le han aprobado el gobierno regional, las aprobaciones vienen ahora para los gobiernos locales, es decir, vamos en avanzada. Para los gobiernos locales sabemos que para este miércoles que viene, que es el directorio, va a haber alguna aprobación para tener lo que es rehabilitación de vías y mantenimiento en algunas de las provincias de capitales principales, además de agua alcantarillado en algunas zonas también que son importantes y urgentes. Esto es muy importante, es decir, también los gobiernos locales y municipales van a participar en estas actividades antes de tener el plan definitivo de reconstrucción. Pero en la última reunión de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios con los municipios, se vio la necesidad de que los municipios prioricen las principales necesidades que tienen para poder estar seguros que esas necesidades se estén incorporadas dentro del plan definitivo que va a salir en el mes de septiembre, primera semana. Entonces, es muy importante la comunicación ahora para que los municipios estén priorizando estas obras y estén incluidas. Además, obviamente, de las actividades importantes para reducir vulnerabilidad frente a un fenómeno de este verano que ya se están aprobando en los directorios que se van a realizar hasta el mes de septiembre. Entonces, creo yo que en los primeros avances de esta ley creada hace tres meses a partir de esta fecha que estamos y que falta un mes todavía para terminar, vamos a tener incorporaciones importantes de más obras, esperamos, de más actividades en este caso que van a reducir vulnerabilidad hasta tener ya el plan definitivo que nos va a dar la reconstrucción con cambios para los próximos tres años esta reconstrucción de Piura. En este plan, los municipios deben incorporar las avenidas definitivas, deben incorporar las cuencas ciegas, deben incorporar agua y desagüe, que es importante, deben incorporar todo lo que significaría lo que ha sido afectado en la jurisdicción distrital o provincial de sus municipios. Bueno, esa es la información que tenemos hasta este momento. Creo que es una información, un avance importante. Vuelvo a decir, 900 millones de soles han sido incorporados ya o aprobados ya y que van a ser entre ministerios, gobierno original y municipios en los próximos meses vamos a tener ya disposición para poder hacer las primeras obras. A la población yo le pido paciencia en este proceso. El Estado no es tan rápido como quisiéramos, pero si usted ve el avance que hemos tenido, es un avance con voluntad rápida, es decir, se ha incorporado ya y se han aprobado y se ha, sobre todo, certificado económicamente actividades y obras que son importantes para la región. Y lo que nos queda ahora es ejecutar. Para esto vienen las licitaciones, en las cuales van a tomar un mes en un sistema abreviado que tiene y luego de ese mes de haber hecho la licitación de estos proyectos ya aprobados, vamos a tener que tener un mes más de expediente técnico definitivo. Es decir, todo el detalle técnico que la gente reclama y que quiere saber se va a saber una vez que tengamos la empresa que va a hacer ese expediente técnico. Y luego la obra. Calculamos que este proceso va a tomar dos meses. Es decir, a partir de ahora este proceso estará listo a finales de septiembre en los cuales comenzarán ya las obras definitivas. Nos gustaría que sea antes, a todos nos gustaría que empiece lo antes posible, pero tenemos que tener paciencia que el Estado tiene procedimientos que hay que cumplir en áreas de ser transparentes y en áreas de tener el mayor control de que los dineros se inviertan bien y que se escojan a buenas empresas para poder hacer esas obras que todos queremos que sean bien hechas y que intervengamos. Es decir, esa paciencia es la que es importante tener y para esto el gobierno regional irá transfiriendo información para ver el detalle del avance de todos estos proyectos ya aprobados, los que tenemos ya certificación económica, los que están en licitación y cómo va ese avance de construcción en su momento cuando llegue. Muchas gracias.